Ha pasado ya casi un año desde que tuve la fortuna de castear junto a mi amigo Félix, un gran conocedor de los videojuegos y a quien agradezco enormemente. Cuando nos hicieron la propuesta le pregunté a Félix si quería acompañarme, sabiendo que esto era algo pues completamente nuevo para ambos y que al final terminamos disfrutando mucho. Fue para mí entregar mucha energía, sin importar el estado de ánimo que trajera, lo que haya pasado en la semana, una vez que iniciaba el juego, te adentras y eres parte de lo que suceda. Mencionar el nombre de cada participante, equipo, irles conociendo y con el paso de las semanas también irse despidiendo. Pero es celebrarles y gritarles cada uno de sus goles. Sus salvadas épicas. Esperábamos justo eso, ¿no? Muchos momentos que explotaron la cabeza. Y así fue. Cuando llegó la final todo fue un reto, sobre todo para el gran equipo de EVA Gaming, que son quienes organizan todo esto en conjunto con UDG y quienes nos extendieron la invitación a participar y que les agradezco también muchísimo. Y que además nos invitaron, tanto a Félix y a mí, a ser host del evento general, del evento de cierre. Así que nos tocó ver muy de cerca la pasión, tanto de la gente que llegaba, que venía de otros estados, algunos con sus papás apoyándoles ahí en todo momento, con esa bonita ilusión de ganar. Y también, claro, la pasión de todo el staff, metiéndose de lleno en el papel, dándole la importancia y la seriedad que se requería para ese momento. Y al ser la primera vez, claro, que salieron los inconvenientes, como en prácticamente cualquier directo. Pero al final se logró, se consiguió y miren, aquí está. Casi un año después, con algo mucho, mucho más grande. La verdad es que sin exagerar, están haciendo historia para los eSports en México. El objetivo general de esta liga, eSports, es fomentar la participación de los estudiantes en actividades deportivas virtuales. Esa final conocí en persona a muchos de los que llegaron a la última fase y a quienes, a fin de cuentas, son las estrellas. El que llegaran, nos saludaran, fue algo muy bonito. Pero sin duda lo que guardo mucho es esa sensación de orgullo. Digo, yo no conocía a ninguna de esas personas desde antes. Fue simplemente conocerlos por lo que jugaban, por sus partidas. Pero al final yo me sentía muy orgulloso. Entiendo lo que es este juego. No es fácil jugarlo a un buen nivel. Y de verdad que el narrar, el gritar, el celebrar, todo lo que hacen es un gran regalo. Y de ahí mi orgullo y respeto. Felicidades a The Last Three. Son los ganadores de este torneo de prepas. El primer torneo de Interprepas. UDG y EVA Gaming. Gracias por ser el caster del torneo. Gracias a ustedes por permitirme. Gracias a EVA Gaming por permitirme hacer esto. La verdad es que yo lo disfruté. Rocket League es jugar a gran velocidad. No solo reaccionar rápido, tomando las decisiones correctas en el momento justo. Sino también se trata de un increíble trabajo emocional. Cuando vas perdiendo, lo peor que puedes hacer es perder la cabeza. El mental, como se le conoce, es creo que una de las partes más importantes del juego. Es lo que al final te permite ejecutar correctamente. Y la cosa se complica, aumenta la dificultad, cuando no solamente tienes que cuidar el cómo estás tú, sino que tienes un equipo. Es lo que tienen que hacer, es lo que tienen que hacer. Lo que veremos en este torneo, créanme, sobre todo para las personas que aún no conocen el juego, verán el resultado de muchísimas, pero muchísimas horas de práctica. Y veremos cosas increíbles. Cuatro, tres, nos vamos a muerte súbita. Dos, uno. No, no te la creo. 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 Gracias a la gran familia de Eva nuevamente por esta invitación. Gracias a Félix por aceptar una vez más ser mi compañero en este casteo. Y gracias a todas las personas que van a participar y están haciendo de todo esto algo muy grande. Hasta la próxima. Nos despedimos. Y como siempre, aquí el Capitán. Y bueno, esto es Rocket League. Sí me gusta que esta sea una final. Que se sienta como una final. Eso, buena demo, buena demo, buena demo. Gol. Gol de Moody. Gol de Moody. Hermoso, hermoso. Se viene, se viene, se viene. Se pone emocional. Le hace demo, le hace demo, le hace demo. Uy, la buena salvada. Uy, la buena salvada. No te la creo. No te la creo. No te la creo. No te la creo. No te la creo.